Si quieres saber la causa de su fallecimiento y obras que le dieron la fama, no te despegues de tu pantalla. José Ignacio Morales, mejor conocido como el artístico, lamentablemente falleció este martes a causa del COVID-19, pero dejó un reconocido legado con sus obras de artes en metal y plástico, las cuales le dieron renombre internacional. También fue candidato a alcalde por el partido revolucionario moderno PRM en la romana, lugar donde nació. Y cabe destacar que desde muy temprana edad se inclinó a aprender el arte con el metal, y desarrolló excelentemente su habilidad para mordear y diseñar metales, de ahí su nombre. El artístico. Te invito a suscribirte a este canal para no perderte de ninguna noticia. Seguimos. Una de sus muchas obras fue en el 1976, cuando colaboró con decoradores y diseñadores, que estaban involucrados en el hotel Casa de Campo. También en su taller, diseñó y construyó el reloj del bulevar de la avenida 27 de febrero. Y fue por esas obras que este hombre trascendió a la fama mundial, y mantiene en alto a la República Dominicana. Paz a su alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!